Hola chicos. ¿Qué tenemos hoy? Aquí tenemos predicciones para los 8 partidos de la NBA de hoy. Empecemos. New York Knicks y Detroit Pistons. Los Knicks han estado en excelente forma, habiendo ganado 6 de sus 7 juegos anteriores, y buscarán su tercera victoria consecutiva esta noche. Los Pistons han estado en una mala racha, habiendo perdido 4 de sus últimos 5 juegos. Esta temporada, los Knicks han jugado particularmente bien como visitantes. Desde el comienzo de la temporada, ha ganado 13 de sus 21 partidos como visitante. Han ganado 6 de sus 8 partidos anteriores como visitantes y han cubierto la diferencia en 7 de esos 8. Desde el comienzo de la temporada, los Pistons han tenido problemas para ganar en casa en Detroit. Han tenido 6 victorias en sus 21 partidos anteriores en casa. Los Pistons han ganado 2 de sus 7 partidos anteriores en casa, cubriendo la diferencia en 3 de esos 7. Cabeza a cabeza, los Knicks han cubierto la diferencia en 5 de los 6 juegos anteriores entre los 2 equipos en Detroit. Los Knicks son el mejor equipo aquí y juegan bien en los partidos fuera de casa, mientras que los Pistons están en mala forma y no juegan tan bien en casa. Juega New York Knicks menos 6,5. Houston Rockets y Los Ángeles Clippers. Los Rockets han estado deprimidos, habiendo perdido 14 de sus últimos 15 juegos, y buscarán evitar una décima derrota consecutiva esta noche. Los Clippers han perdido 7 de sus últimos 8 juegos. Esta temporada, los Rockets tienen un récord decepcionante fuera de casa. Solo 4 de sus 22 partidos fuera de casa terminaron en victoria. Los Rockets ganaron y cubrieron la diferencia 2 veces en sus últimos 9 partidos como visitantes. Los Clippers se desempeñan decentemente en casa. Esta temporada, ganaron 12 de sus 21 partidos en casa. Recientemente ganaron y cubrieron la diferencia en 5 de sus últimos 9 partidos en casa. Cabeza a cabeza, 3 de los últimos 5 encuentros entre los 2 equipos en Los Ángeles vieron a los Rockets cubrir la propagación. Los Clippers estarán aquí nuevamente sin George, y sin duda son un equipo diferente sin él, pero, aún así, estos son los juegos que los Clippers deben ganar cómodamente. Juega Los Ángeles Clippers menos 9. Golden State Barriers y Chicago Bulls. Los Barriers han estado en excelente forma, ganando 6 de sus últimos 9 juegos. Los Bulls están un poco deprimidos en este momento, después de haber perdido 5 de sus 8 juegos anteriores, y esta noche buscarán romper una racha de 3 derrotas consecutivas. Uno de los peores registros fuera de casa en la liga pertenece a Los Barriers. Desde el comienzo de la temporada, solo ha logrado ganar 4 de 20 partidos fuera de casa. Recientemente, Los Barriers ganaron sus 7 juegos anteriores como visitantes y cubrieron la diferencia solo 2 veces. En su piso de casa en Chicago, Los Bulls juegan un baloncesto decente. Ganaron 11 de sus 21 partidos en casa esta temporada. Recientemente ganaron 4 de sus 7 juegos anteriores en casa y cubrieron la diferencia en 5 de esos 7 juegos. Cabeza a cabeza, Los Barriers ganaron los 5 juegos anteriores entre esos 2 equipos en Chicago y cubrieron la diferencia en 8 de 9 encuentros contra Los Bulls. Los Barriers tradicionalmente juegan bien contra Los Bulls y, a juzgar por el último partido fuera de casa, su forma de jugar como visitantes parece haber mejorado significativamente. Los Bulls volverán a estar sin su mejor jugador aquí. Aunque este no será un juego fácil para Los Barriers, espero que ganen fácilmente aquí. Juega Golden State Barriers-2. Oklahoma City Tunder y Brooklyn Mets. El Tunder está en excelente forma, después de haber ganado 5 de sus últimos 7 juegos, y buscará su tercera victoria consecutiva esta noche. Los Mets han ganado 14 de sus 16 juegos anteriores y están en racha. El Tunder ha tenido problemas en la carretera esta temporada. Solo ha ganado 6 de sus 21 partidos fuera de casa. Por otro lado, cubrieron la propagación en 13 de esos 21 partidos fuera de casa. El Tunder recientemente se ha desempeñado bien en el camino. Han ganado 2 de sus últimos 5 partidos fuera de casa y cubrieron la diferencia en 3 de ellos. Esta temporada, los Mets tienen un sólido récord en casa. Han ganado 13 de sus últimos 19 partidos en casa. Recientemente, los Mets habían ganado 8 de 10 juegos en casa, pero solo 5 de esos 10 juegos los vieron cubrir la propagación. Cabeza a cabeza, el Tunder cubrió la propagación en 4 de sus últimos 6 partidos, que disputó en Brooklyn contra los Mets. Desde el comienzo de la temporada, los Mets han jugado bien en casa en Brooklyn. El Tunder, por otro lado, no suele ganar en la carretera, pero han sido una máquina de cobertura esta temporada. El éxito reciente del Tunder no fue una coincidencia, y están en excelente forma. Los Mets volverán a estar sin Durant, y no son el mismo equipo sin él. Juega a Oklahoma City Tunder más 6. Sacramento Kings y San Antonio Spurs. Los Kings han estado en buena forma, ganando 6 de sus últimos 9 juegos, y buscarán una cuarta victoria consecutiva esta noche. Los Spurs han estado en una mala racha, perdiendo 7 de sus últimos 8 juegos, y hoy buscarán detener una racha de 4 derrotas. Desde el comienzo de la temporada, los Kings han estado jugando decentemente en los partidos fuera de casa. Dividieron sus últimos 18 juegos fuera de casa. En partidos recientes como visitantes, los Kings ganaron y cubrieron la diferencia en 4 de sus últimos 8 partidos como visitantes. Los Spurs han tenido problemas en casa. Esta temporada, solo ha ganado 8 de sus 23 partidos en casa. Los Spurs han estado jugando mucho mejor en casa recientemente. Han ganado 3 de sus últimos 6 juegos y han cubierto la diferencia en 5 de ellos. Cabeza a cabeza, los Kings ganaron solo 3 de sus últimos 18 partidos, que jugaron contra los Spurs en San Antonio. Los Kings ahora son el mejor equipo en este juego, pero los Spurs juegan en casa y creo que harán todo lo posible para evitar que se repita su juego anterior, en el que fueron humillados por los Barriors. Juega San Antonio Spurs más 8. Orlando Magic y Denver Nuggets. El Magic ha estado en una mala racha, perdiendo 6 de sus últimos 9 juegos. Los Nuggets han estado en excelente forma, ganando 15 de sus últimos 18 juegos, y esta noche buscarán su sexta victoria consecutiva. El Magic ha tenido problemas en la carretera desde el comienzo de la temporada. Ganaron solo 6 de sus 21 partidos fuera de casa esta temporada. El Magic ha estado jugando considerablemente mejor en la carretera recientemente. Han ganado 5 de sus 8 partidos anteriores como visitantes y han cubierto la diferencia en 7 de ellos. Esta temporada, los Nuggets están dominando en su piso de casa en Denver. Actualmente son el mejor equipo local de la liga. En casa, ganó 18 de 21 partidos. Ganaron 12 partidos consecutivos en casa, pero cubrieron la diferencia solo en 9 de esos 12. Cabeza a cabeza, el Magic cubrió la propagación en 3 de sus últimos 5 juegos, que jugaron contra los Nuggets en Denver. El Magic ha estado jugando bien contra los Nuggets recientemente, particularmente en Denver. Los Nuggets no son un equipo que domine a sus oponentes. Solo hacen esto en partidos contra oponentes que los inspiran a hacerlo. Este no es un partido para ellos, pero es un partido motivador para el Magic Leigh Orlando Magic más 11. Dallas Mavericks y Portland Trailblazers. Desde que perdieron 4 de sus 6 juegos anteriores, los Mavericks han estado un poco deprimidos. Los Trailblazers han estado en muy mala forma desde que perdieron 9 de sus últimos 12. Esta temporada, los Mavericks han tenido problemas en la carretera. Solo 8 de sus 22 partidos fuera de casa fueron triunfos. En partidos recientes como visitantes, han ganado 5 de sus 11 partidos anteriores y no han podido cubrir la diferencia en 5 de ellos. Esta temporada, los Trailblazers han estado bastante bien en casa. Ganaron 10 de sus 18 partidos en casa. Recientemente, han ganado 6 de sus 9 partidos anteriores en casa, cubriendo la diferencia en 7 de ellos. Cabeza a cabeza, los Mavericks ganaron y cubrieron la diferencia en 4 de los 6 juegos anteriores entre estos equipos en Portland. Este es el segundo encuentro entre estos dos equipos en los dos días anteriores. Los Trailblazers ganaron cómodamente el partido inaugural. Como dije en su último partido, no será de extrañar que alguno de estos dos equipos gané aquí. Aquí me llevaré los Mavericks y cubos gratis. Juega Dallas Mavericks más 6. Philadelphia 76ers y Los Ángeles Lakers. Los 76ers están en un back-to-back, incluido el viaje. Han ganado 6 de sus 8 juegos anteriores y están en una forma fantástica. Los Lakers han estado en buena forma, ganando 6 de sus últimos 9 juegos, pero intentarán evitar un tercer revés consecutivo esta noche. Los 76ers son un sólido equipo de visitantes. Ganaron 9 de sus 18 partidos fuera de casa esta temporada. No han tenido un buen desempeño últimamente en la carretera. Solo 4 de sus 9 juegos anteriores como visitantes habían ganado, pero solo 3 de esos 9 habían cubierto la propagación. Los Lakers se desempeñan bien en casa. Esta temporada ha ganado 10 de sus 19 partidos en casa. Los Lakers ganaron 4 de sus últimos 7 partidos en casa y cubrieron la diferencia en 4 de ellos. Cabeza a cabeza, los Sixers tienen un excelente récord en Los Ángeles contra los Lakers. Cubrieron la propagación en 9 de sus últimos 13 partidos, que jugaron contra los Lakers en Los Ángeles. Para los Sixers, este es el segundo de 2 juegos. Han jugado 6 partidos consecutivos esta temporada y han ganado 4 de ellos. Los Lakers están jugando bastante bien en casa, mientras que estoy seguro de que el entrenador Rivers descansará aquí a algunos de sus jugadores clave. Me llevaré a los Lakers y Valdez gratis. Juega a Los Ángeles Lakers más 5. Chicos, eso es todo. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos mañana.